Hola, soy la doctora Julia Ortega, médico de sede de radioterapia. Para nosotros utilizar los purificadores de agua Coway ha sido de gran beneficio tanto como centro como para todos nuestros pacientes. Nos ha ayudado a que el trabajo sea mucho más fácil y dinámico. Nuestros pacientes por lo general son pacientes que necesitan tomar abundante agua a diario y pues tener la seguridad de que contamos con un servicio como el de los purificadores Coway pues nos ayuda a estar tranquilos en esa parte y confiar en que el agua que se están tomando no solo es un agua pura y buena sino que también ayuda a que nuestro personal pues sea mucho más diligente ya que nos ahorra tiempo, nos ahorra espacio de almacenamiento y también pues ahorramos gastos en cuanto a la compra de botellones. Por eso yo recomiendo que utilicen los purificadores de agua Coway así como nosotros en nuestro centro.